¡Oh! ¡Estamos pescando! ¡Pero esto está muy aburrido! ¡Oye! ¿Qué has pescado? A ver... ¡Yo quiero ver! ¡No puedo con esto! ¡Ahora sí! ¡Oye! ¡Está funcionando! ¡Aquí hay un pez! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? ¡Son unos cerillos! ¡Lo vamos a encender con mucho cuidado! ¡Oye! ¿Y estos mentos? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¡Vamos a prenderlos! ¡Muy bien, Coca-Cola! ¡Wow! ¡Esto va a explotar! ¡Wow! ¡Pantalones! ¡Muy bien! ¡Oye! ¿Te gusta mi nuevo look? ¡Muy bien! ¡Soy Rudy el Rudo y necesito a Bob Esponja! ¿Dónde estás, Bob? ¡Oye! ¡Coca-Cola y mentos! ¿Qué te sucede? ¡Vaya! ¡Es mi buen amigo Bob! ¡Adiós, Bob! ¡Vente, quite los calzones! ¡Guaya! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Es un globo? ¡Creo que es un globo! ¡Yón! ¿Lo vamos a probar? ¡Sí! ¡Lo vamos a inflar! ¡Bien! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¡Uh! ¡Pero qué linda moneda! ¡Uh! ¡Necesito un novio! ¡Oh! ¿Mentos y Coca-Cola? ¡No puede ser! ¡Veamos qué sale! ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Y aquí está el novio que quería! ¡Hola! ¡Esto es Coca-Cola con Fanta y un poco de Sprite! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Yo soy Coca-Cola y soy malo! ¡Uh! ¡Sí! ¿Te gusta, idiota? ¿Ah? ¡Uh! ¡Uh! ¡Una pequeña lámpara! ¡Flotaremos a ver qué sale! ¡Uh! ¡A ver! ¡Quiero ser más flexible! ¡Oh! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Uh! ¡Hola! ¡Soy Rudy el Rudo! ¡Oh! 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 ¡Mi sueño hecho realidad! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Estoy agotado! ¡Por favor! ¡Que alguien me cargue! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ahora tengo el poder! ¡Uh! ¡Me voy a cagar! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Estoy vivo, perra! ¡Estoy vivo, perra! ¡Toma! ¡Una mierda para ti! ¡Gracias! ¡Soy vivo, perra! ¡Estoy vivo, perra! ¡Eso vivo! ¡ime voy a cagar! Gracias por ver el video.